¡Aplausos! Cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el mar de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece Volver la vida atrás es buena a veces Mirar hacia adelante es vivir sin tener Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vida atrás es buena a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vida atrás es buena a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz